Hola que tal familia, Dios te bendiga rica y grandemente, es nuestra oración que te encuentra en paz y como dice el salmista que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento, también lo dice el profeta Isaías en el capítulo 26 versículo 3 es mi oración que la paz de Dios cubra tu mente, tus emociones y que Dios te dé ese descanso espiritual que necesitas en este tiempo para tomar decisiones sabias y poder cumplir con ese llamado, esa demanda, esa asignación de parte de Dios solamente cuando nosotros estamos reposando en Él, tranquilo en Él, podemos reflexionar, podemos ver, podemos pensar y luego ejecutar, llevar a cabo aquellas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos, ha demandado de nuestras vidas continuando con la reflexión del día de ayer, verdad, estuve hablando sobre el tema que es de la siguiente manera cuando las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros, surgen grandes problemas y leí en el libro de Proverbios capítulo 3, los versículos del 5 al 8, dice la palabra fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos es que creemos que la sabemos toda es que aún nosotros, siendo nosotros, insuficiente, humanamente hablando queremos decirle a nuestro Creador que es omnisciente, que lo sabe todo lo que nosotros tenemos que hacer o aún lo que Él debe permitirnos que nosotros hagamos fíjate tú que ironía de la vida es esta, verdad porque si reconocemos que Dios es omnisciente, que lo sabe todo debemos de permitir que Él enderezca nuestros caminos Él nos va a dar la sabiduría, el entendimiento de cómo establecer esas prioridades de cómo nosotros mantener el enfoque, de cómo llegar al propósito que hemos estado hablando todos estos días que cada una de estas reflexiones van de la mano, una con la otra, van de las manos cómo mantener el enfoque, cómo nosotros tener nuestras prioridades claras, en orden cómo tener el propósito definido si queremos alcanzar metas y objetivos y haciendo el estudio de esta reflexión, me llamó mucho la atención esto que leí y lo quiero compartir contigo, oye como dice a menudo las pequeñas cosas de la vida nos hacen tropezar un ejemplo trágico es el del avión Jumbo de Eastern Airlines eso hace muchos años atrás, que se cayó en los Everglades de la Florida el avión iba, verdad, y ya iba a descender para aterrizar el avión iba desde New York a Miami y cuando ya estaba los Everglades en la Florida, que está cerca especialmente ya de Miami, surgió una situación dice, era el ahora famoso vuelo 401 que viajaba desde New York a Miami y llevaba muchos, muchos pasajeros porque era un día feriado en ese tiempo cuando el avión se acercaba al aeropuerto de Miami para aterrizar la luz que indica el descenso del tren de aterrizaje no prendió usted sabe que en los aeropuertos siempre están esas luces y esas luces se encienden para que el piloto especialmente cuando es de noche pueda ver la pista de aterrizaje pero en esa ocasión no se encendieron esas luces dice, el avión voló en grandes círculos sobre los pantanos de los Everglades estaba dando vueltas sobre esos pantanos para aterrizar y esperando la señal de la torre de control que le dijera que podían aterrizar mientras la tripulación en la cabina examinaba si el tren de aterrizaje realmente no había bajado o si tal vez la bombilla la bombilla que emitía las señales estaba dañada es decir, en la cabina de aviación del avión el ingeniero de vuelo trató de quitar la bombilla pero esta no se movía los demás miembros de la tripulación quisieron ayudarlo es decir, que estaban mirando la bombilla tratando de quitar la bombilla para el aterrizaje dando círculo para esperar los demás miembros de la tripulación quisieron ayudarlo y ocupados en eso ninguno notó que el avión perdía personas muriendo en el accidente es decir, que el avión en lugar de aterrizar en la pista aterrizó en aquel pantano y en ese pantano hay cocodrilos y todas esas cosas dice, mientras una tripulación de pilotos altamente calificados y cotizados perdía el tiempo con una bombilla de 75 centavos el avión con sus pasajeros se fue a pique de verdad que eso fue una tragedia y como comenzamos a leer la tragedia de esa pérdida de ese avión de toda una tripulación de los pasajeros simplemente por cambiar la bombilla dentro aún los que estaban en la tripulación no la pudieron cambiar y como dice aquí al final de esta historia una bombilla que costaba 75 centavos produjo el desastre de ese año donde murió toda la tripulación se deterioró el avión y los pasajeros también miles de dólares perdidos simplemente por estar pensando no establecer las prioridades adecuadas de cómo cambiar una bombilla que solamente tenía el costo de 75 centavos piensa en esto reflexiona en esto lo que tú estás invirtiendo ¿verdaderamente vale la pena? ¿cuál es el costo de esa inversión? mira como toda esta tripulación un avión para tú hacer un avión son millones de dólares se perdió el avión y todo esto por una bombilla de 75 centavos en este día si tú tienes tu negocio piensa en lo que está invirtiendo ¿cuáles son esas prioridades? si tú estás estudiando piensa ¿cuáles son las prioridades para tú lograr ese master o ese PhD? si en todo lo que tú estás haciendo piensa las prioridades para tú llegar a tu meta porque lo que tú inviertas hoy es el resultado de tu mañana lo que tú siembres hoy es la cosecha de tu mañana lo que tú hoy dedica tu tiempo será la bendición de tu mañana así que la reflexión del día es no permita que muchas prioridades te paralicen sino pon tus prioridades en orden y lo más importante primero que Dios te bendiga te bendiga de tu mañana y lo más te bendiga de tu mañana y lo más de tu mañana